Pues mira, estas reuniones La verdad prácticamente se están agotando ya las participaciones Es triste que cada reunión que va avanzando Van menos secretarios, menos presidentes municipales Pero también pues es parte de que en el estado Pues no hemos tenido la respuesta de ninguna dependencia Hoy mismo se los comentaba al mismo secretario de salud Donde pues esas reuniones prácticamente ya no las deberían de ser Porque pues nada más es un desgaste hasta como para ellos Y como para nosotros Y ya ahora en la actualidad pues no nos vamos a A la misma gente del municipio Con una palmada en la mano o en el hombro que nos dan Pues no vamos a resolver las cosas Es triste y cansado la verdad Participar en este tipo de eventos que no tienen respuesta Que no tienen un seguimiento Donde pues nos han quedado mucho que deber No, ninguna respuesta favorable no Le dan el seguimiento pero no se concreta nada No llegamos ahora sí a nada Ahora en la quinta reunión regional Posiblemente pues ya nos tengan alguna respuesta O así nos vamos a ir Y pues prácticamente Pues les digo es algo desgastante ¡Suscríbete al canal!